Sí, una actividad ministerial que está impartida por el Servicio Nacional de Redes de Salud a través del CIR. Justamente una actividad de resorte académico, Ronald, justamente para la comprensión y establecimiento de nuevo como el planeamiento de redes y microredes del departamento de Amambay. O sea, hablando en español significa que todo el sistema de salud del departamento de Amambay tiene que saber bajo qué plan de trabajo está contemplado. O sea, como nuestro sistema de referencia, como nuestro sistema de contrarreferencia, la unidad de salud familiar, dónde deben referir primero, en qué tiempo referir, cómo referir, cómo entablar ese sistema de trabajo. Y si tenemos debilidades, que sí la tenemos, entablar justamente las formas de resolver esas debilidades para que justamente caiga al sistema de mayor complejidad que el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Y nosotros, desde el hospital, hacer las referencias hasta el nivel central, así como corresponde. Entonces, el establecimiento de los mapas de trabajo de las microredes tiene un impacto positivo en salud pública. O sea, y nosotros estamos viendo que sí tenemos debilidades. Y justamente trabajar por esas debilidades para que los errores no se cometan es el pilar fundamental de trabajo de este día lluvioso. Estos errores, también podríamos decirle que algunas personas que infelizmente perdieron la vida dentro del Hospital Regional, ¿podría contemplar eso otro? Claro, definitivamente es así. Mortalidades neonatales, mortalidades maternas, mortalidades relacionadas a patologías crónicas mal evaluadas, mal tratadas y mal referidas. Entonces, evidentemente es muy complejo el sistema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entablar? Si una paciente con ciertas descompensaciones acuda a una unidad de salud de familia, nosotros tenemos que entablar justamente el sistema de trabajo de cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos que ejecutar en esa unidad y cuál es el mecanismo de referencia que tenemos que realizar para esa paciente. Cómo venir, cuándo venir, a qué momento venir y cómo hacer el mecanismo de referencia. Yo como Hospital Regional soy obligado a la recepción de todos los ciudadanos del departamento de Amambay en tiempo y forma. Justamente entablar los sistemas de trabajo y que yo tenga un plan establecido, eso tiene un impacto positivo. Claro que influye en muchas cosas. Ahora, justamente incluye la habilidad médica, la adquisición de casos ya en la unidad de salud de familia, la habilidad del médico para las terapéuticas. Y aparte de esas habilidades, también el conocimiento que debe tener el médico de cómo el sistema y plan de trabajo que debe entablarse. Eso es muy fundamental. Aparte de eso, existe una parte subjetiva. La parte subjetiva es justamente el compromiso que tiene el médico con el paciente. El compromiso en relación a algún atendimiento y encaminar de manera correcta a los pacientes a ese sistema de micro redes de salud. O sea, el trabajo consiste en conocer cómo nosotros trabajamos bajo el comando del regio de salud. ¿La gente de Asunción viene para escuchar quejas y sugerencias o para dar soluciones? Todo es, Ronald. Justamente observar, nosotros tenemos un trabajo minucioso que hicimos de ítems de evaluaciones. Son aproximadamente 70 ítems los evaluados dentro del plan de trabajo y ver justamente las debilidades que nosotros tenemos como departamento de Amambá y cuáles son las soluciones que debemos entablar. Y cuál es el arte que tenemos que entablar para resolver estos problemas. Entonces, es un taller justamente para comprender esos problemas. Así como decía, escuchamos quejas, vemos nuestros errores, comprendemos los errores, pero esos errores debemos evitar y no cometerlos más.